Oigan, pero bueno, seguimos con esto porque, fíjense, después de que llegó a la producción de primera mano una conversación entre el productor de la obra, Iván Cochegruz, y una periodista, tenemos la denuncia que interpuso Iván en contra de la persona que grabó esta plática. Aquí lo estamos viendo y ahora justo vamos a escuchar lo que dijo el productor al respecto. Vamos a escuchar a Iván. Después de ser exhibido durante una plática telefónica en la que reveló intimidades de la familia Pinal. Ay, Luis Enrique anda con esta niña, porque trae un interés que yo le consiga trabajo en el gobierno. Principalmente asegurando que la separación de Luis Enrique Guzmán y su esposa Mayela Laguna fue consecuencia de una infidelidad cometida por el hijo de Silvia Pinal. Iván Cochegruz se defiende compartiendo que ya actuó de manera legal contra la persona que lo grabó sin su autorización. Lamentablemente fue una persona que estaba aquí, que entró a mi casa, que grabó, que grabó conversaciones, no precisamente las conversaciones como las pasaron, pero eso ya se encargará a las autoridades, porque yo ya levanté a esta persona de nombre y apellido, yo le levanté una denuncia ya por extorsión, porque a mí lo que me salvó es que me extorsionó delante de Silvia. Pero no sabían que un día antes yo estaba con la Pazquel cuando me habló este individuo y me dijo, si no me das 50 mil pesos, ¿sabes qué? Voy a sacar estas conversaciones, además súper editadas, porque ni siquiera yo tengo niños, yo tengo chiquitos y ahí se oye una niña que llora y muchas cosas, pero la realidad es que ya se encargarán las autoridades, yo ya entablé una denuncia de carácter penal. Y aunque el productor asegura que las cosas están claras y su amistad se mantiene firme, tanto con Lospinal como con Mayela Laguna, la esposa de Luis Enrique piensa completamente diferente. Son circunstancias y personas que se aprovechan de la situación y desafortunadamente una obra que causó mucha fuerza, mucha polémica desde el principio tenía que pasar esto. Lo importante es que la señora está feliz, Silvita está feliz, los hijos están felices, por más que quieran hacer lo que quieran hacer, no me va a desunir una amistad con Luis Enrique ni con Mayela. No, de hecho yo ya lo perdoné, me habló, me pidió perdón, le dije que sí, porque yo pasé por lo mismo y está gacho que se ventan con tu intimidad, pero pues sí le dije que sí me enojé con él, simplemente ya no lo quiero volver a ver ni saber de él. Sin embargo, dentro de lo que Cochagruz define como una buena relación con los hijos de la señora Silvia Pinal, asegura tiene ya su consentimiento para nuevos proyectos con la diva de la época de oro del cine mexicano. Y te voy a decir algo, que les voy a dar mucho gusto ahora, les voy a dar más que hablar, y te voy a decir por qué, porque le dije a Silvita, bueno dicen que Caperucita, ¿qué onda con tu abuelita? No es un espectáculo apto para la señora, pues ahora voy a hacer Silvia el musical, ahora voy a hacer Silvia el musical, y lo voy a hacer en grande, con músicos, con todo, con Silvita, con sus hijos, vamos a bajar pantallas, vamos a pantallas para que no sean de cartón, vamos a bajar pantallas con películas de la señora, con historias, con canciones de Hello Dolly, Gypsy Mane, o sea, todo lo que hizo la señora, y le voy a rendir un gran homenaje a nuestra diva. Este, bueno, pues qué bueno que ya demandó penalmente a la persona que grabó estas conversaciones, no están editadas, o sea, tal cual lo dijo él, digo, porque ustedes siguen la secuencia de la práctica que pasamos el viernes, donde él solito, él empieza a hablar de Luis Enrique, se sigue con Mayela, y él solito va hilvanando una tras otra, hablando mal de uno, de otro, de otro, y ahorita se van a ir de espaldas lo que dice Silvia Pasquel. Y señor Conchegruz, por respeto a la diva, a la que le vas a hacer su musical, por respeto a Silvia Pinal, se tomó la decisión en este programa, quitar lo que dijiste de ella. Te pido, no insistas en decir que están editadas, porque si tú insistes en decir que estamos mintiendo, voy a pasar, bueno, vamos a pasar lo que tú dijiste, que yo creo que sería catastrófico para la imagen de hoy a Silvia Pinal. Pero no están editadas, que las autoridades decidan, porque lo pusimos con los ingenieros, esas son reales las grabaciones, y tal cual, ¿cuántos cortes de edición tienen? Pregunté, no tiene ningún corte de edición, son tal cual, y por eso se tomó la decisión de pasarla. Yo que más quisiera que la ciudad de Silvia Pinal tuviera un gran homenaje, con muchas pantallas, y que bajara un telón, y que bajara una pantalla, y se prendiera un LED, y de repente apareciera Buñuel, y luego que apareciese todas las grandes estrellas, y López Tarso, dando un testimonio de la grandeza de Silvia Pinal, y Manolo Fábregas, y las películas, y Viviana, y May, mi mujer, casos de la vida real, y de repente que se viera en full de pantalla, Silvia Pinal, levantando la pierna, en Hello Dolly, y, o sea, que se hiciera un verdadero homenaje, eso, eso nos gustaría, en realidad, más adelante, más de, lo que dice el señor Cochegrú, de esta familia. Sí, claro, en octubre, la prensa, sin recursos, pero con mucho, mucho sentimiento, y honor a lo que es la señora Silvia Pinal, sí le hicimos un homenaje, nadie nos lo puede desmentir.